¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un video por canal y esta vez así es chicos. En esta ocasión estamos en Jurassic World Alive y este es un video pues bueno yo siento que bastante bastante genial ya que en este video vamos a estar analizando la próxima semana que va a ser desde el día de mañana lunes 20 de abril hasta el domingo 26 de abril chicos. Y aparte no solamente vamos a estar checando esta semana sino que también les traigo una nueva creación. Así que pues nada empezamos chicos. Primero vamos a analizar los respawns y después los asaltos y si hay algo más que analizar lo analizaremos que pues por lo que estoy viendo no hay nada más. Bien, primero los respawns. Tenemos tanto lunes, martes y miércoles con un respawn de cada hora y 36 intentos o sea bastantes intentos para conseguir ADN del Diplocaulus, del Tánico Lagreus, del Dilophosaurus Gen 2 y del Monolophosaurus Gen 2. Realmente de aquí pues tengo bastante ADN pero por la creación que ahorita van a ver pues se me importa más el Dilophosaurus Gen 2 pero también el Tánico Lagreus. Bueno, después pasamos a miércoles, jueves y viernes con un respawn de cada 3 horas y 18 intentos para conseguir ADN del Dilophosaurus, del Diplocaulus Gen 2 y del Proceratosaurus. Realmente aquí el único que me interesa es el Proceratosaurus, entonces iré a por él. Y después pasaríamos a sábado y domingo con un respawn de cada 6 horas y 9 intentos para conseguir ADN del Colasuchus, Epteranodon y Monolophosaurus. Realmente de aquí no me interesa ninguno, entonces pues bueno, voy a estar repartiendo tiros. Ahora sí chicos, pasamos a los asaltos que por lo que estamos viendo es una semana pues más o menos buena, ¿no? Pasamos al día lunes que tenemos dos asaltos de garras azules cada uno de una batalla y uno nos va a estar dando un aroma y después tres asaltos de garras amarillas, dos de una batalla y uno nos va a estar dando un aroma especial y otro de tres batallas. Después pasamos al día martes que tenemos dos asaltos de garras azules cada uno de una batalla, un asalto de garras verdes de cinco batallas, un asalto de garras naranjas de una batalla y un asalto de garras moradas de una batalla. Así que ojo en martes. Después pasamos el día miércoles que tenemos un asalto de garras azules de una batalla, un asalto de garras amarillas de una batalla y el típico asalto de garras naranjas de buceos que en esta ocasión es de velocidad. Nos van a estar dando 25 busteos de velocidad. Después pasaríamos al día jueves que tenemos un asalto de garras azules de una batalla y tres asaltos de garras amarillas, dos de tres batallas y uno de ellos nos da un aroma especial que no alcanzo a ver de qué dinosaurio se trata y otro de una batalla. Pasaríamos al día viernes que tenemos dos asaltos de garras azules cada uno de una batalla y otro de garras verdes de cinco batallas. Y el típico asalto de garras moradas que en esta ocasión es del rinoceronte la nudo si mal no llegó a ver ahí lo cual está bastante bastante bien. Después pasaríamos al día sábado que tenemos un asalto de garras azules de una batalla, un asalto de garras verdes que nos va a estar dando un aroma de una batalla y tres asaltos de garras amarillas. Uno de tres batallas y los otros dos de una batalla pero uno nos vuelve a dar otro aroma especial. Y pasamos al día domingo que tenemos un asalto de garras azules de una batalla, otro asalto de garras verdes de cinco batallas, un asalto de garras amarillas de una batalla, un asalto de garras naranjas de una batalla y otro asalto de garras moradas de una batalla. La verdad el día domingo solamente nos faltaba ese asalto de garras rojas y estaríamos completos sinceramente. Pero bueno chicos la verdad una semana bastante normalilla por así decirlo, o sea creo que los asaltos de garras moradas son los que salvan a esta semana y pues bueno seguramente los videos que vayamos a tener va a ser el día martes, viernes y domingo si es que me salen los asaltos. Así que pues nada chicos hago un pequeño corte y ahorita nos vemos en el juego. Bien chicos después de ese pequeño corte ya nos encontramos aquí en el juego de Jurassic World Alive y para empezar pues bueno no voy a poder realizar el asalto de garras rojas. Esos bastardos me mintieron. Porque vean hasta donde me salió, o sea vean hasta donde está, literal está muy lejos y pues bueno realmente no podré realizarlo pero bueno creo que como es de garras rojas pues bueno tampoco es que tenga tanta dificultad. Cierto, ¿ah? Cierto. Bien chicos en esta ocasión les traigo una creación bastante bastante buena así que vamos a ver de qué se trata y voy a tratar, ahí está. Porque la otra creación va a ser para otro video entonces no quiero spoilear nada y... Fallas técnicas, espere por favor. La creación era esta pero bueno ya se dieron cuenta de la otra creación. Bien chicos tenemos aquí a la Dilofoboa. Así es chicos al fin ya la pude crear bueno de hecho ya tenía varios días que ya la pude haber creado pero pues bueno quería tener un tiempo para poder subirles este video. Así que pues bueno ya que hoy es domingo y pues hay también video de semana pues bueno aprovechando también quise traer a la Dilofoboa. Y recuerden que todavía tengo un reto para crear al Spino Constrictor entonces todavía estoy a tiempo que sinceramente espero que si me dé tiempo pero bueno. Acerca de esta criatura a diferencia de la gigantesca serpiente a partir de la cual se fusionó este híbrido carnívoro prefiere cazar en tierra en vez de en el agua. La Dilofoboa es una constrictor venenosa que puede lanzar un veneno letal a objetivos que se encuentren hasta 15 metros de distancia. O sea literal esta o sea si literal estás en su rango olvídate o estás muerto. Y además la diferencia pues aparte de que lanza veneno esta es terrestre o sea caza en tierra. No es como la Titanoboa que es acuática y bueno caza en agua. Así que pues nada chicos creamos a la Dilofoboa y que se venga al canal. Ahí está ya tenía unas ganas de verdad chicos de crearla aunque si he visto que no es muy fuerte pero bueno aún así tenía ganas tenía ganas. 2025 de vida 613 de ataque y 117 de velocidad chicos. Y pues bueno todavía obviamente no puedo hacer multifusiones me voy a estar esperando para realizar multifusiones porque creo que si es más fácil que suba de nivel. Y vean nada más eh o sea que está hermosa eh vamos a hacerlo un poquito para atrás. Vamos a ver ahí está que hermoso eh que hermoso que hermoso. Vamos a ver sus habilidades chicos tiene golpe fijador daño por uno y el objetivo no puede intercambiarse obviamente por dos turnos. Devastación precisa daño por dos y si o si te va a dar a menos obviamente que tengas pues inmunidad o tengas escudos no. Impacto anulador que elimina todo efecto positivo daño 1,5 y tiene paso a un lado eh que es una prioridad ya sabemos se purifica el 100% de probabilidad de esquivar el 66% de daño directo durante un turno. Y nos aumenta la velocidad un 10% durante dos turnos. Aparte es inmune a la distracción o sea que no le pueden eh bajar el daño a la dilofoboa lo cual está bien ¿no? Porque tiene poco daño entonces pues bueno ese poco daño que no se lo bajen pues bueno está bien ¿no? Y aparte tiene contravenenosa que esto es una habilidad pasiva o sea ya viene default y dice sobrevivir a un daño directo. El objetivo es eh fijado y se ve reducido el 50% o sea literal es como un contraataque pero en vez de hacer daño te reduce eh el daño en un 50% lo cual hoy está bastante bastante bien. Y tiene que aluir ataque evasivo o sea al momento de que se va la criatura se obtiene un 75% de esquivar el 66% de daño durante un turno. Y es un daño por uno pues sinceramente no sé por qué tiene al huir o sea el ataque evasivo si tiene el golpe fijador o sea no sé yo siento que en vez del golpe fijador le hubieran puesto golpe para desangrar ¿no? O por lo menos para reducir este para reducir daño porque pues no sirve de nada ese golpe fijador porque Tienes el golpe fijador y lo que quieres es utilizar la habilidad de huir pero bueno la verdad La dilofoboa pues bueno tampoco es que sea el gran híbrido chicos pero ojo que la dilofoboa subiéndola a nivel 20 obtenemos a la espino constrictor que yo espero que esta sea bastante bastante mejor. Así que bueno chicos hasta aquí voy a dejar el video de hoy espero que les haya gustado dejen esos likes compartan suscríbanse y pues nada nos estaremos viendo en otro video y probablemente hoy también en otro directo. Así que pues nada hasta luego chicos. ¡Gracias!